Fallece en Abodi, la niña de solo dos años que protagonizó estas imágenes. La pequeña, procedente de Mali, permanecía en estado crítico en cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, tras recuperarse de una parada cardiorrespiratoria de la que fue reanimada por sanitarios de la Cruz Roja al llegar en patera el pasado martes a la isla. Finalmente este domingo la pequeña no ha podido superar los daños que sufría su organismo. No hay palabras para describir tanto dolor, ha publicado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales. Es un aldabonazo a la conciencia de todos nosotros. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha vuelto a insistir en la necesidad de alcanzar un acuerdo de inmigración tras la trágica muerte de Abodi. Y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha destacado que su caso es el rostro del drama humanitario que supone la inmigración. Buscó una vida mejor, concluyó. Con la muerte de la pequeña Nabodilla, son 19 las personas que han fallecido en 2021 tratando de alcanzar España a través de la ruta canaria. Una estadística incompleta ya que solo tiene en cuenta los casos de pateras que llegan a las islas y no la de todas las vidas que se han perdido en el mar.